Desde Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León estamos coordinando un programa de compostaje en el que hemos podido contar con la participación de 10 empresarios a ambos lados de la raya. Estamos aquí ante uno de los composteros que tenemos en el polígono de Argales, uno de cuatro. En cuatro empresas se han colocado compostadores parecidos a este. Este es uno de los más pequeños, hay empresas que tienen más grandes y además del asesoramiento que le damos a las empresas para que hagan un buen compost, también hemos hecho una guía en castellano y en portugués en la que pueden seguir todo el proceso para hacer eso, un buen compost, que es lo que queremos conseguir en el polígono de Argales. Gracias por ver el video. Gracias.